Pongamos a prueba estas hipótesis. ¡Activando la barrera! ¡La barrera está inestable! ¡Feliz de rinco! ¡Heliz de rinco! ¡Feliz de rinco! ¡Señor! ¡Feliz de rinco! ¡La barrera está en la barrera! ¡Ay, el barrio! ¡Nos vemos! ¡No! 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 ¡Barrera desplegada! ¡No! ¡No! ¡Ha empezado un segundo! ¡Ya! ¡Ya! ¡No! ¡Tan predecible! ¡Necesito ayuda! ¡Eso es racha! ¡Todo vos! ¡Fíjate! ¡Ya! ¡No! ¡Uff! 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!